Tengan todos muy buenos días. En este miércoles 14 de julio vamos a agradecerle al Señor esa bendición tan maravillosa de la vida, de la salud, de cada gesto de su amor para con nosotros, nuestras familias, amigos, conocidos, trabajo. Y queremos seguir encomendando a todos los enfermos. Que tu misericordia Señor permanezca sobre ellos y encomendamos también a nuestra policía nacional. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 25 y siguientes. En aquel tiempo exclamó Jesús, te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a la gente sencilla. Sí Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Qué bendición tan maravillosa darle gracias a Dios. Glorificarlo y bendecirlo. Recordemos que una acción maravillosa del Señor es la humildad. Por eso es a los humildes a quienes les revela sus acciones, no a los orgullosos. Pidámosle al Señor que aprendamos a ser humildes en el camino hacia Dios. Porque cuando soy humilde recibo tantas bendiciones que a veces sin merecerlas mi Dios me las da. Alabemos a Dios por todo lo que nos regala y coloquémonos en sus manos para decirle que siga iluminando nuestro camino. Esa vida que llevamos buscando siempre el agrado para Dios en todo lo que realicemos. Por eso bendigámosle por todo lo que hace en el camino por nosotros que ojalá nunca hayan palabras de reniegos, ni de discusiones, ni malos genios. Somos seres humanos, pero Dios toma esa humanidad para engrandecernos a todos nosotros. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.